Hola a todos. Primeramente gracias al Señor. Por un día más de vida. Feliz y bendecido jueves. A veces las situaciones nos desvían de nuestro planes. Jesús nos enseñó a verla como oportunidades. Para bendecir él se detuvo para ayudar a los necesitados. Pidamos al Señor sabiduría para responder. Con compasión cuando alguien nos interrumpe. Es una oportunidad para que el Señor nos bendiga. Oh Señor, dame la gracia. De tener compasión por aquellos. que viven en aflicción y de usar mis dones. Para ayudar a los que pasan necesidad. Llena mi corazón con sabiduría y compasión. Para responder a ellos como tú. Lo haría sin prejuicios. Y con verdadero amor. Amén. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar el pale. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números, reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo 4. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 47. Anotando en este momento. Confe 47. Darle seguimiento especial. 47 suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a. Salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela pale. Para lograr ganar dinero con la suerte. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las. Redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante premio. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 69. Suerte a todos el tercer. Número es el 24. Buena suerte. El cuarto número es el. 06. Éxito buenas suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones.